Hola Kike, ¿cómo estás? Todo bien Cuéntanos, ¿qué te ha dejado este taller de tejer redes? ¿Y qué te comprometes? Pues de una les digo que me comprometo a lo del blog y a meterle el hombro a las cuatro propuestas que tienen aquí, los cuatro proyectos y me ha dejado mucho, bien, bien, bien claro cómo trabajar en red de ahora en adelante he comenzado a identificar como falencias que tengo en las redes con las que ya yo trabajo y no, pues la idea es poner todo esto en práctica Gracias Kike Por acá Emanuel, ¿qué te ha dejado este curso tejer redes y en qué te comprometes? Bueno, yo estoy comprometido en la parte de realizar un recorrido, una agenda para hacer un ejercicio de retroalimentación de cuanto a un intento de lo que tenemos, una red de promoción entonces vamos a empezar localizando a esos artistas a promocionar, entenderlos y ver cómo funcionan ya en stage y todo con más material Lo interesante desde redes es que me ha ayudado a esta parte de la arquitectura de la red que a veces uno idea muchas cosas, pero el hecho de ponerlas ya en pie, en realizarlas y no sé qué, siempre son procesos que a veces se dificultan y yo creo que con los lineamientos que han dado y el reconocimiento a los actores, pues uno aprovecha más los compañeros que tienen en redes Gracias Kike Por acá Amigo, ¿qué te ha dejado tejer redes y en qué te comprometes? Bueno, tejer redes me ha dejado amistades primero que nada Conocí personas que no conocía Creé un... como amplié mis conocimientos sobre hacer comunidad hacer la red como tal enfocarme a qué me debo... dónde me debo guiar o la creación de compromisos para posteriormente realizarlos No materiales, simplemente generar ideas, sino además de generarlas, llevarlas a cabo Apoyarme en todo lo que yo tenga y lo que no tenga, buscarlo alrededor mío Y así crear el compromiso sería apoyar en todo lo que se está realizando o los compromisos que dejamos y llevar eso como una retroalimentación a la gente que se rodea conmigo Ajá, sup Ah, sí Gracias Daniel, ¿qué te ha dejado el curso tejer redes y compromisos? Uy, compromisos primero Hay que seguir haciendo que la gente comprenda la importancia de las redes Hay que difundir el tema de redes Cambiar un poco la mentalidad de las personas para dejar de ser tan egoístas y entender que juntos podemos hacer muchas cosas y ahora aquí aprendí muchísimo porque pues estaba en otra área completamente distinta a la que yo manejo normalmente entonces siempre es bien interesante conocer, digamos, aprender un poco de otros sectores Qué bueno, gracias Lo interrumpo por acá Hola Andresa ¿Cómo vas? ¿Qué te ha dejado el curso tejer redes y en qué te comprometes? Bueno, me ha dejado primero mayores conocimientos sobre configuración de redes me ha dejado más claras, me ha dejado unas propuestas, unas ideas que traje a tejer redes como por dónde caminar, sí, porque las ideas siempre están como volátiles, así Entonces, unos alineamientos sobre el camino a seguir, un camino más concreto realmente, con ideas prácticas Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a continuar por acá Por aquí Armando ¿Qué tal? Bien Pregunta ¿Qué te ha dejado este curso tejer redes y en qué te comprometes? Bueno, realmente esto me ha dejado totalmente muchos conocimientos porque nosotros hemos tenido mucha problemática pero tejer redes, esta empresa nos ha permitido este espacio de participación, de conocimiento y que realmente, pues sí, ha sido una gran experiencia que hemos tenido nosotros en esto de la formación de redes sociales y creo, pues, de que en este espacio podemos crear las redes sociales y podemos poner en práctica nuestros proyectos que están a la deriva, pero ya ahora sí que no tenemos la idea clara de qué es lo que vamos a hacer Ok, gracias Efren Sí, buenas ¿Qué te ha dejado este curso tejer redes y en qué te comprometes? Me ha dejado unos buenos contactos y me comprometo a... a tres cosas Programar una reunión entre la... para sacar adelante lo de la fría social, lo otro a hacer visitas a algunos grupos, algunos grupos y el tercero es hacer contactos con otras instituciones Genial, chao Edgar, bueno, ¿qué te ha dejado tejer redes y en qué te comprometes? En tejer redes me ha dejado conocimientos sobre nuevas formas de asociación y me ha permitido conocer una comunidad que tenemos intereses comunes y me comprometo a seguir vinculado a esa comunidad a ver qué podemos hacer por nosotros Muchas gracias Nos vamos por acá ¿Para acá? Eh... mi amigo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha dejado el curso tejer redes y en qué te comprometes? Bueno, ha dejado... pues muchos tiki interesantes sobre cómo... cómo trabajar, cómo... hacer alianzas Pues me comprometo... hay varios compromisos, uno, llevar como las iniciativas a la... hacer alianzas con la institucionalidad Yo creo que es importante que estos compromisos que hay acá se fortalezcan y sean apoyados por la institucionalidad Pero también desde lo propio, pues presentar la propuesta de música con la que estamos trabajando y acompañar el tema tanto de circulación como de... eh... el tema de... de formación de las políticas culturales para la música Ok, gracias Karen, trencitas Muestra tus trenzas Karen, trencitas Eh... bueno, ¿qué te ha dejado este curso tejer redes y compromisos? ¿Qué te comprometes? Bueno, eh... inicialmente el curso tejer redes me ha dejado la gran satisfacción de poder haber... eh... compartido con mis compañeros o con las personas pues que ya conozco y con las que usualmente me relaciono y pongo como en práctica esta actividad cultural y del arte Eh... el que podamos como entrar a hablar y a actuar como en la misma onda que podamos este... canalizar nuestro... nuestras propuestas y que podamos saber qué está pensando en sí cada uno de nosotros y para ponernos de acuerdo y entonces lograr como un objetivo en común, un propósito inicial de cada uno y unirlo en... en el propósito general para así tener fuerzas para continuar y pues me comprometo en permanecer, insistir y persistir eh... no solamente en las necesidades que tengamos desde la música y desde lo audiovisual sino que también entre las otras artes para llegar a que sea un hecho eh... la interdisciplinaridad del arte acá pues en la ciudad Así aumentar nuestra propuesta Muchas gracias Ok Por acá, mi amigo Dígame ¿Qué le ha dejado el curso tejerré de lo que ha visto y... y compromiso? Lo que he visto, bueno, que ha aglutinado a los diferentes sectores que... pues que están en actividad musical que es básicamente lo que he escuchado, eh... la mayoría son personas que están comprometidas con la... Sí señorita Con la actividad musical, eh... el... el... el taller como tal, pues me parece excelente porque articula procesos, articula... eh... objetivos, eh... en torno a la... a los productos, eh... pues que se están elaborando Ok Así que bien Muchas gracias Sí, y aquí Y por acá nos queda nuestro amigo Eh... ¿Qué te ha dejado este curso tejerré y en qué te comprometes? ¿Qué me ha dejado? Ah, ok Bueno, este... es interesante el... el curso de tejerré de... es precisamente... por un... un motivo especial y personal y es que... en este taller o en este curso comprendí... que estoy haciendo redes y no lo sabía... eh... eh... con... con mis proyectos personales con in the house... eh... para qué la otra pregunta es... ¿Y en qué te comprometen? ¿En qué me comprometen? Me comprometen en que lo que estoy haciendo realmente va a beneficiar completamente a una sociedad y crear estrategias para que mi bien o el bien común de diferentes sociedades puedan salir hacia adelante. Bueno, muchas gracias. Igual a ti. Bueno, estamos terminando el curso TGRS. Ah, espera, parece que me faltó, hay un entrevistado. Me faltaba entrevistarte a ti. Sí. Bueno, ¿qué te ha dejado este curso TGRS y en qué te comprometen? Hombre, me ha dejado herramientas muy importantes para formar comunidad y las estrategias para lograr concretar hechos. Sí, muchas veces por la inexperiencia no tenía éxito en muchos proyectos que tenía planteados, muchas iniciativas, pero ya con este taller me he dado cuenta que estaba fallando en herramientas que no tenía o me hacían falta o las estaba haciendo de la manera incorrecta. Yo me comprometo con este taller a empezar a caminar duro duro con las iniciativas que se han propuesto aquí porque son muy interesantes y se complementan con iniciativas que tengo yo. Y bueno, estoy dispuesto a trabajar a partir de la semana que viene con mis compañeros, ya he estado conversando con algunos. Y bueno, nos vamos a sentar y vamos a empezar a darle duro a lo que es trabajo o venir. Ok. Deja que suene el beat. Deja que suene el beat. Ok, bueno. Estamos terminando ya el curso, el taller de TGRs en Cartagena, convocado por el Ministerio de Cultura, también con la colaboración de Addi Boca y la gente de Prana. Queremos agradecerle al colectivo Ciudad Móvil por habernos tenido en este lugar donde desarrollamos el taller aquí en Cartagena. Y bueno, todos felices, todos contentos y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.